Cuando voy para la sierra, pa' mi rancho Yo me siento muy contento, a mi gente voy ahorita a visitar Me subo a mi camioneta, una Raptor nuevecita Y con mi cómodo armado, por lo que pueda pasar Son muchos los sacrificios que yo hice Pa' lograr lo que ahora tengo, hasta ahorita no me arrepiento Es el precio de la vida que se tiene que pagar Cuando tienes una meta que lograr Todavía estaba en mi infancia cuando salí de mi casa Para buscarle a mi suerte me la tuve que ripar Y no todo ha sido fácil, me he topado Como te hayas sabido, buenas y malas me la tuve que jugar Y yo un saludoazo pa' toda la gente chameadora de la sierra, pa' río Soy de cuna muy humilde y no me avergüenzo de eso Por mil venas corre sangre sinaloense Me navego con grandes igual con toda mi gente pa' mí No existen niveles de eso me enseñó mi padre Si vamos a festejar, vámonos pa' culiagan Júntese toda la quica y morritas pa' bailar Que retumbe la abandona, que no falte la bocana Y si se nos prende el foco al tarta, vamos a dar No me gusta despedirme, nos miramos hasta pronto El radio me está sonando, me tengo que reportar Siempre he sido responsable con todo lo que me toca Si Dios quiere aquí muy pronto nos volvemos a mirar Música 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 Gracias por ver el video.